Está Roberto en el barrio Pirayuí, que fue lamentablemente el escenario de la muerte de una mujer. Se está investigando si se trató de un femicidio. Roberto, vos estás con un testimonio, ¿no? Así es, Cristina, muchísimas gracias. Nos encontramos en la zona de las 550 viviendas aquí del barrio Pirayuí, entre las calles 750 y 752, al lado de donde ocurrió este brutal hecho que se dio lugar el día sábado, alrededor de las 21.30, hacia las 22 horas de la noche, nos encontramos con una vecina que fue una de las primeras que intentó socorrer a esta persona de apellido Roja, de 52 años, que lamentablemente perdió la vida el día sábado. Bueno, Irma, ¿cómo te va? Buen día. El barrio está totalmente conmocionado. Contanos qué es lo que viste, qué es lo que escuchaste. Roberto, antes necesito que acomodes la cámara para que la cara de Irma no quede debajo del zócalo. Bueno, ahí está perfecto. Bueno, Irma, ahora si podés relatarnos lo que sentiste, lo que sucedió el día sábado. Lo que sentimos es los cuatro balazos que se sintió, y ahí nosotros salimos fuera a mirar, pero se veía nada, o sea, que estaba justamente el poste de luz, sin luz, porque sin luz estaba oscuro. O sea, no se vio corrida de gente, de moto, de auto, o sea, seguramente lo que se escucha de los vecinos, es que estaba una moto y así la otra, la otro sector de la vivienda, esperándole uno y el otro que bajó seguramente a hacerle estos daños que le hizo a la pobre mujer. Pero nosotros lo que escuchamos es los cuatro balazos, y cuando salimos a mirar, ella ya estaba ya tendida ahí en la puerta de su casa, ya tendida, los cuatro balazos. Nadie, nadie, nadie esperaba lo que le sucedió, así que esto seguramente por encargo, seguro, o el marido, no sé, estaba en el proceso de divorcio, todo lo que se escucha. ¿Y qué es lo que se hablaba en el barrio con respecto a esto? No, lo que se hablaba en el barrio era que lo que se está sabiendo ahora, que ella dice que sufría violencia de género de su ex pareja, y seguramente él, él seguro que mandó a hacer estas cosas. Yo no sé muy bien porque ella no tenía mucho contacto, diálogo, y de contar su vida privada a nosotros, o sea, tenía reservados los vecinos, quien le contaba su problema, pero después, no sabemos más nada, lo que sí que vimos, escuchamos los cuatro disparos, y que ya ella ya prácticamente sin vida, no sabemos cómo fue la situación. O sea que la pareja ya venía con problemas. Con problemas, dice que lo que contaban los vecinos, que dice que ella recibía mensajes de amenaza por su celular, eso es lo que se escucha, se está sabiendo ahora, yo no sé nada, mire que yo estoy pegada a la casa de ella, no, no se sabe muy bien cómo fue lo que pasó, y que él o cómo ella venía, a pesar que ellos estaban separados, ya del mes de abril estaban separados, ella no apareció más, ya tenía restricción de hogar, tenía, en lo que no se le apareció un mes funcional. Vos tenés acá un local comercial, ella solía venir acá a comprar, ¿qué te contaba o cómo era ella como persona? Sí, bueno, ella siempre, después de su trabajito, que trabajaba en trabajo doméstico, ella siempre venía y nos compraba el pan, la carne, todo, una mujer trabajadora, no le molestaba a nadie, ella muy laburadora, pero de ahí, de que después contar de cómo vivía con su pareja, la amenaza esa, ella nunca contaba, ella reservaba su problema, era mucho que contaba, y estaba siempre todos los días, de la mañana a las siete de la mañana, y para las diez y media, once, ya volvía a su trabajito, y venía y nos compraba el pan, las carnes, y nada, eso fue todo lo que, hasta ahora, lo que se está sabiendo, de hecho. ¿Alguna vez se hubieran imaginado este desenlace? No, la verdad, inesperado, que llegue así a terminar su vida mal, no, la verdad, estamos chockeados acá en el barrio, en los vecinos, estamos muy sorprendidos, está triste el barrio, sobre todo los vecinos que estamos pegados a la casa de ellos, no podemos, porque le aseguró, le hizo desaparecer, además de decir... ¿Escucharon más de un disparo? Nosotros nos escuchamos cuatro disparos, cuatro, pues, y cuando nos entramos y vimos ahí los poquitos vecinos, los que vimos ahí, que ella estaba tirada ahí adentro de la casa, así, bien en la puerta de su casa, vimos los cuatro disparos, creo, tiene la frente, en la clavícula, tiene otro en el brazo, y el otro acá, bien en el pecho, Cristina, chicos, si tiene alguna consulta... ¿Vivía sola la mujer en esa casa? Irma, buen día, gracias por su testimonio. Sí, sí, sí. ¿Esta mujer, me recuerda el nombre de ella? Juana Rojas. Susana. Juana, Juana. Juana. ¿Esta mujer, Juana, vivía sola ahí en esa casa? No, vivía con los hijos, o sea, con su hijo adolescente de 21 años, y justamente ese día el hijo no estaba ahí, estaba entrando en la casa, cuando justamente la madre ya estuvo tirada ahí, llena, embaniada de sangre, o sea, fue todo en un segundo, se ve que porque los comentarios que hay es que ellos están separados ya de mucho tiempo, pero en ese momento el hijo estaba teniendo contacto con el papá, y para despistarle seguramente al hijo, porque cuando sucedió eso, el hijo justo iba entrando en la casa, y cuando le ve a la mamá así tirada, él tira su bicicleta, tira su culo, y todo, y para salvarle y tocarle a la mamá, y llamarla a ambulancia, y en eso nosotros entramos unos cuantos vecinos, entramos ahí donde ella cayó, estaba todo un desastre de sangre, después ya sin vida, ya la mamá. O sea que el hijo estaba llegando en minutos, llegó ahí, casi en el mismo momento, y ustedes dicen que escucharon cuatro disparos, y vieron algo más. No, no, nada no vimos, porque justo donde ella está, donde es su dirección, justo tiene su poste de luz, y en ese momento no tenía luz, no tenía alumbramiento oscuro, o sea, por más que uno le pueda ver a dos o tres casas a la persona, no se le puede ver en las vestimentas de la persona, porque estaba así nulo el poste, y no se escuchó ni una moto que cruzó por acá, ni un auto, nada, sino que estaba estacionado al otro sector de la vivienda, según los vecinos que ven, dice que estuvo ahí una moto grande, uno esperándole a que este otro venga y haga el crimen, nomás le digo. A ver, solamente para ubicarnos, Juana, buenos días, como está, Gustavo, en este caso. Buenos días. Y si podemos verlo, Roberto, el lugar en sí. ¿Ella fue en la puerta de la casa? ¿Ella muere adentro de la casa? Adentro de la casa, porque tiene una casa con rejas, o sea, esto fue todo desde la calle hacia la casa de ella en la reja, de ahí se ve que le disparó. O sea, ella fue a atender la puerta y allí lo mataron. O sea, ella estaba diciendo, me estaba metiendo, porque ella tiene un pequeño negocio también así, a puertas así cerradas, nomás que vende su negocio, vende una gaseosa, vino, eso. Y se ve que en ese momento ella agarró y metió su pizarrona adentro y puso ahí recostado por la parte de una gruta, una virgencita que ella tiene. Y en ese momento se ve que ella cuando le dice, bueno, dame una cerveza, seguramente le habrá pedido a la señora. Y ella se ve que le mostró seguramente lo que nosotros pensamos, porque la la cita de cerveza quedó intacta también, o sea, para entregarle. Y se ve que ella le dijo, no tengo cambio, o qué sé yo, lo que pasó, porque estaba sola y no va a estar la cerveza cerrada, la cerveza cerrada, ¿no? Seguro que estaba por venderle al muchacho. Y en ese momento cuando ella se despita, deja el pizarrona y ella se va a buscarla al vuelto, y en ese momento cuando ella se distrae, ahí se escuchó los cuatro abrazos. Ella se ve que en la parte de la brotita ahí, en ese momento, ahí en ese lugar, fue lo que le dio el primer disparo, primero uno, y lo fue los tres más, todos de seguido. Y ella se ve que está rastrosa, rastrosa, sí, porque se iba a rastraso por la pared, porque dio toda la marca de los dedos de ella, hasta que no aguantó, no aguantó, y cayó ahí una puerta de su casa, pero viene adentro ya. Qué terrible. Gracias, Roberto, gracias, Irma. Roberto, no sé si... Sí, acá le paso con el... Muchas gracias, Irma, por... Eso es lo que podemos contar nosotros los vecinos, una tristeza tenemos acá. Me imagino, sí, no sé, me quedó la imagen de... Muchas gracias, Irma, ahí le agradecemos. Así es, en este momento estamos mostrando el lugar donde fue... No, ¿sabés qué, Roberto? Perdimos la imagen, pero yo lo que quiero es que te quedes en el lugar y nos muestres esto, porque está Dani con el jefe de policía, va con el jefe de la Metropolitana, quien nos va a poder dar más información. Sí, sí, antes recordar que ante cualquier duda existe una línea telefónica, la 144, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, brinda información, orientación, asesoramiento y contención a las mujeres las 24 horas del día, los 365 días del año, en forma gratuita. Roberto, quédate con la imagen. ¿Esa casa que estamos viendo es la que... en donde sucedió esto? Cristina, fue en esta... Esta casa de rejas blancas. Exactamente. Esa es la casa donde vivía Susana. Es Juana, perdón. Así es, Juana, Juana Rojas. Juana Rojas. Dani. Es así, estamos con el comisario general de la Metropolitana, César Mar Fernández. Estaba escuchando los relatos de la mujer, así que Cristina está en línea. ¿Cómo le va, comisario? ¿Qué más nos puede decir de este terrible hecho? ¿Y por qué se sospecha que podría ser un femicidio por encargo? Muy buenas días a vos, a tu equipo de trabajo, a la audiencia. Sí, nosotros estamos trabajando juntamente con la Fiscalía, a cargo de la doctora Sonia Mesa. Este hecho de sangre ocurrió el día sábado, siendo las 22 horas aproximadamente, en el barrio Piratui, de las 50 viviendas, a 500 metros de lo que es el Puente Blanco, como punto de referencia, un hecho donde una mujer de 52 años, apellido Rojas, en su vivienda se encontraba sola en ese momento, el cual funcionaba como un kiosco de barrio. Recibió varios disparos de arma de fuego por parte de una persona, lo que tenemos clarificado es el sexo masculino. Aparentemente llegaron dos personas en una moto, uno de ellos quedó en la esquina, y bueno, al otro individuo, al solicitarle algún tipo de cosas del kiosco, cometió este evaluante hecho. Y se sospecha de que puede ser un crimen por encargo, conforme a las primeras testimoniales que tiene la Fiscalía, en el cual en primera instancia el día sábado ya se ordenó la detención del esposo de esta mujer, el mismo funcionario de la Policía de la Provincia, con la Gerardía de Cabo Primero, y está detenido a disposición de la Justicia. Comisario, buenos días. ¿Es funcionario o es policía retirado? No, es funcionario, está en actividad con la Gerardía de Cabo Primero, cumpliendo sus funciones en la División de Seguridad y Vigilante. Ajá. ¿Él en ese momento, al ser detenido, estaba trabajando en forma privada, digamos? Sí, estaba cumpliendo punciones de servicio de policía y seman en un local comercial que se encontraba por ruta 12. Pregunto, ¿en ese lugar también estaba en el momento del asesinato de Rojas? ¿En el lugar donde estaba haciendo servicio de policía? Claro, donde era sereno, digamos. Sí, supuestamente, en ese lugar estaba en ese horario, sí. Por eso creemos, pero estamos trabajando con diferentes testimonios, diferentes testigos mudos, que podamos recabar en la zona, y como el hecho es bastante importante, porque estamos hablando de la pérdida de la vida de una persona, hay cosas que obviamente no me voy a poder desplacar. Sí. Está bien, comisario, o sea, la coartada de este hombre, para decir que él no fue el autor material de la muerte de su pareja, su expareja de Rojas, era que él estaba en ese momento en otro lugar y que tenía testigo de que estaba allí. Pero esto no significa que no haya sido el que haya contratado a estas personas para ejecutarle, bueno, este crimen contra su pareja. Sí, puede ser. Estamos hablando no de un delito del autor material, sino puede ser un autor intelectual. Intelectual. En este caso, es lo que la fiscalía está apuntando. O sea, hablamos de sicarios. Sí, podemos ponerle ese calificativo, si te parece. Y esas personas, porque está, a ver, quien está detenido es quien sería el instigador, ¿no? O sea, la expareja de esta mujer, el ex marido. Tengo entendido que ya había algunas denuncias, no sé si incluso tenía una restricción, si esto lo puede confirmar. Pero y las personas que dispararon, ¿tienen alguna pista? ¿Hay detenciones en este sentido? Por eso te vuelvo a repetir, estamos trabajando en eso. Primero que nada, tenemos que identificar a estas personas. Ojalá se pueda lo más pronto posible. Estamos trabajando en la zona con testigos presenciales y testigos mudos que pudieron haber en todo el sector. ¿La mujer recibió cuatro disparos? En primera instancia serían cuatro, pueden ser más. En la autopsia todavía no tenemos el informe, pero sí, en primera instancia cuando fue revisado por el médico de la policía determinó que tuvo cuatro impactos, lo cual le provocaron la muerte. Nos decía recién una señora, ¿no? Una vecina que en el momento llegaba uno de sus hijos. ¿Esto es así? Lo que nosotros tenemos registrado es una zona bastante complicada, no hay una luminosidad importante. Este barrio o este grupo de vivienda está frente a un descampado importante, con malezas importantes. Supuestamente el hijo lo encontró a esta mujer en la puerta de la vivienda, que la tiraba en el piso, porque antes del ingreso a la puerta principal del inmueble hay un muro y una reja perimetral que divide la casa con la vereda. Entonces el chico sí no estaba, estaba la mujer sola. Después se hicieron presentes la hija y el hijo de esta mujer falecida, quienes también aportaron datos importantes para la investigación. Y este hombre, ¿no?, este policía que ahora está detenido, ¿tenía denuncias por violencia? ¿Tenía alguna restricción? ¿Usted sabe eso? Lo que nosotros tenemos, a ciencia cierta, que tenía una perimetral del jugador de familia, provisión de acercamiento de unos 500 metros para con la víctima, como así también para con los hijos. Y cuando es así, esto le pregunto ya en general, ¿no?, y es un funcionario policial, cuando hay una denuncia, incluso una restricción, ¿pueden seguir prestando su trabajo a la fuerza con normalidad? ¿No se le hace retención del arma? Bueno, en algún momento se planteaba eso, ¿no? Si pueden seguir utilizando su arma reglamentaria o hay una medida cautelar que se le quita el arma. Esto lo decide la justicia. ¿Cómo es? Porque no sé. No, eso lo decide la justicia en base a la agresividad, seguramente, o las pruebas que presenten cuando se inicia un expediente. En este caso, una separación. Esa medida siempre lo toma la justicia, pero en este caso puntual, si nos basamos en funcionarios, no sabemos si cometió el hecho o no cometió, si fue el autor material o intelectual, y si cometió o no con su arma. Entonces también estaríamos sembrando la duda en ese punto. Está bien. Comisario, muchísimas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes. Que tengan una excelente jornada. Bueno, que... Roberto sigue en el lugar. Roberto, ¿vos me escuchás? ¿No? Porque se cortó el audio. Bueno, porque esa casa que nos está mostrando es el lugar en donde tuvo este episodio terrible. A mí no deja de impactarme esa imagen que uno valga la redundancia imagina, porque nos tuvo en el lugar de los hijos llegando en el momento en que su mamá... Y encontrarte con tu mamá tirada en la puerta de la casa, ¿no? Sí. Con un ingrediente que recién lo decía el comisario, de que la persona a quien la han demorado tiene elementos como para certificar de que él no estuvo en el lugar. Una cuartada. Una cuartada. Una cuartada. De que él no estuvo en el lugar. Sí, por eso me gustaría, no sé en este caso, si va a hablar, dijo la fiscal Sonia Mesa, la que está, si quizás podamos hablar, porque debe tener algún elemento que una esta supuesta instigación. Claro, por eso. Porque, digamos, vos estás hablando, por eso ponemos femicidio por encargo, entre signos de preguntas, que sería una de las hipótesis y por eso esta persona está detenida. Claro, ¿cuál sería el elemento para vincularlo con este hecho? ¿Por qué está detenido? Si la persona tiene una cuartada, esto en un lugar. De otras cosas, secuestraron el celular de este hombre. Eso te iba a decir, justo ahí, algo que tenga elementos vinculados a la tecnología que le permitan andar, buscar, actuar, qué sé yo. Sí, eso sería importante, pero no sé si, a ver, para no extrapolizar las hipótesis. Tenemos elementos que no los podemos vincular. Por eso, no sé si con la fiscal podríamos hablar, estamos intentando, porque nos deja de ser una, esto, o sea, ¿cuál es el punto que conecta este hombre que tiene antecedentes, el mismo jefe de la Metropolitana confirmó que tenía una perimetral del juzgado de familia. Una perimetral es cuando hay ya una cuestión no solo de violencia, sino de peligro, no solo para con la mujer, sino para con los hijos. Para con los hijos también, claro. Entonces, independientemente de eso, el hombre no estaba en ese lugar. O sea, él no fue, en principio, no sería el que disparó. Pero hay otras dos personas que serían las que cometieron materialmente. Qué terrible. Roberto, vos ahora sí me podés responder, ¿no? Ahora sí tenemos contacto con audio. Así es, Cristina. Estamos por acá todavía. Bueno, esta es la casa. A ver si... Dice que tiene como un localcito. Sí, lo que me comentaba la vecina Irma hace un momento es que no parece un negocio, no parece un local comercial. Sin embargo, las personas del barrio ya conocían el lugar y ella, bueno, atendía a través de estas rejas. No dejaba pasar a nadie. Era una persona que, según los vecinos, ya vivía en un constante estado de temor. Sí, imagínate que... A pesar de ser muy reservada. Sí. Y está obviamente cerrada la casa de... A ver, podés girar a ver qué hay enfrente o cómo... Enfrente hay un descampado. Enfrente hay un descampado. Estamos hablando de las 550 viviendas del barrio Pirayuí, un barrio relativamente nuevo, a muy pocos metros de lo que es el denominado Puente Blanco. Claro. Y dijo la señora Irma, con quien hablábamos, que no había... Que había una columna de luz que no tenía luz en ese momento. Que debe ser esa... Y a referencia a esta columna que estamos enfocando ahí, que no tiene foco. Claro. ¿A qué hora fue esto, Gustavo? 22 horas, ¿no? Así es, entre 21 a 30 y 22 horas, según lo que nos decía la vecina. ¿Y la casa de esta mujer es la última ya después de estar a la esquina o está a mitad de cuadra? No, hay otra casa acá en la esquina. Estamos prácticamente llegando a la esquina. La anteúltima casa antes de llegar al cruce, a la curva esta que hace seguir lo que sería la calle 750. Claro. Y el espacio ese verde sería el patio del vecino, ¿no es cierto? Exactamente, Marcelo, exactamente. Bueno, ¿cómo está el barrio? Hacía Irma muy triste, se ve muy poco movimiento, ¿no? Un barrio bastante revolucionado. Pude hablar con una vecina que estaba esperando el colectivo en la esquina, a disparada del colectivo, y bueno, me contaba otra versión, que hablaba de una pareja feliz, que bueno, hasta abril, que empezaron con estos problemas, se lo veía bastante bien juntos, y que bueno, empezaron los problemas, y que ellos consideran que habrá desencadenado toda esta situación, pero que parecían una familia normal, una pareja normal. Claro, porque la pareja hasta abril estuvo viviendo ahí en esa casa, por lo que nos contaban los vecinos hasta abril de este año. De hecho, tiene el apellido de este hombre. La dirección de todo tiene el apellido, el nombre. El domicilio tiene una identificación con el apellido de la persona que está detenida. Está bien. Exactamente. Gracias, Roberto. Saludos. Bueno, reiteramos en la línea 144, ¿no, Teres? Sí, así es. Línea 144 para casos de violencia de género, contención las 24.